¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Justin Bieber está aprovechando esta cuarentena para comunicarse e interactuar con sus fans a través de Instagram Live, pero en esta ocasión se encontraba realizando uno de estos directos cuando uno de sus seguidores le pidió unirse al video, sin embargo, esta le brindó una inesperada sorpresa. Por eso hoy te presentamos el insólito momento en que Justin Bieber agrega un fan en directo y estaba sin ropa. Justin Bieber ha sido el blanco de varias polémicas, sin embargo, en las últimas horas el cantante protagonizó un vergonzoso momento a través de las redes sociales, aunque no para él, sino para una fanática suya. El esposo de Hailey Baldwin está aprovechando este aislamiento para comunicarse e interactuar con sus fans a través de Instagram, pues el artista ha subido algunas sorpresas como un video componiendo nueva música y algunos directos, y en esta ocasión el cantante canadiense se encontraba en su casa haciendo un directo a través de Instagram, para poder hablar con sus fans y así hacerles más llevadero el confinamiento, en el que respondía a algunas preguntas de sus seguidores cuando uno de ellos le envió una petición para participar en el video. Tras recibir la sugerencia, el cantante aceptó, aunque esto dio paso a un extraño momento que los fans del chat grupal pudieron presenciar en directo, y es que cuando la pantalla se dividió en dos para mostrar al segundo participante, únicamente se veía una habitación con una ventana y cortinas. Acto seguido se vio a una persona que parecía que se caía de su cama, por lo que Bieber preguntó qué sucedía. Hola, ¿por qué te estás escondiendo? Preguntó el intérprete de Yomi, pero al no ver respuesta de la otra persona, Justin expresó, esto es raro, pero fue genial conocerte de todas maneras. Ante esto, muchos fans creen que la mujer que apareció brevemente estaba sin ropa, pues la chica no esperaba que su ídolo fuese a aceptar su invitación de participación en el directo, y cuando descubrió que estaba adentro intentó taparse por todos los medios para acercarse a finalizar la sesión, y que no se pudiese desvelar su identidad. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.